¿Cuál es la pérdida de 14 marinos? Lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos Porque se desplomó un helicóptero, perdón la vida, 14 marinos Y está herido, esperemos que se salve otro más Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía Para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión Desde luego esto implicó un trabajo de inteligencia Con el propósito de que no se pierdan vidas humanas Y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía Con el apoyo de la Secretaría de Marinos En el caso de la participación de la DEA Como lo señaló el embajador de Estados Unidos Sería extraordinario el que pudiéramos hacer Con la colaboración de todos Un documental sobre los migrantes de hoy De ahora Lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos Un buen documental De cómo trabajan Cómo no pierden Sus tradiciones, sus costumbres Cómo se reúnen Entre ellos Y Cómo ayudan Al país Entonces Sí Sería muy importante hacer Pues un homenaje Con un buen documental Eso Podríamos hacerlo nosotros Nada más Señalar En el caso de Ricardo Salinas De sus empresas Se está llegando A un acuerdo O Este Se está haciendo una revisión De Todo el asunto fiscal Y aquí se va a dar a conocer En su momento Sí Y Está haciendo Uso de su derecho A la defensa Argumentando De que en algunos casos Le Le quisieron cobrar Doble Ya que lo expliqué Y se está haciendo la revisión Y Sí es Un asunto Que Está atendiéndose Pero que Estamos buscando Que se llegue a una Como sabemos Van A Renovarse Las autoridades En el tribunal Este año Va a haber Presidenta o presidente Del tribunal Y vamos a Esperar A que Se den Estos cambios Yo le voy a pedir Al Secretario de Gobernación Que Continúe En comunicación Con Los Servidores públicos De este tribunal Respetando la autonomía Que tienen Y cuidando De que No haya Corrupción Eso es Nuestro Deber El que No se permita La corrupción En ningún caso La autonomía No Es Sinónimo De Impunidad Se tiene Que Auditar Y Cuidar El dinero Del presupuesto Aunque se trate De organismos Autónomos Porque Es Presupuesto Público Y el presupuesto Público Como lo sabemos Y lo hemos dicho Muchas veces Es dinero Del pueblo También Estos Organismos Autónomos Que se crearon A partir De El periodo Neoliberal Que surgieron Como Hongos Después De la lluvia Tenían El propósito De desmantelar El de Tepeditán Que no se desabrocha El saco Y no sabe sentarse Ni cumple Con lo que se enseña En el manual De Carreño De la urbanidad Y de los Buenos modales 66 Contra 27 Y este es El fenómeno Moody Es el uno El presidente de la India ¿Cuáles otros? Ah, Australia También pasa Sí Y Suecia ¿Cuál? Aquí Suiza Son cinco Así estamos Muchas gracias A la gente Por la confianza Y nunca Nunca Jamás Vamos a traicionar Al pueblo Yo siento Que Servidores públicos Del ejecutivo Del legislativo Del judicial No gozan O no deben De Gozar De impunidad Si hay Delitos O Se demuestra De que hay corrupción En un juez Para eso Es el consejo De la judicatura Y se puede Presentar Una denuncia Este juez Al que mencionó Sí Nosotros lo estamos Investigando Sobre el caso De Iberdrola Estamos Revisando Cómo fue Que Concede Un amparo Para que Iberdrola No pague Una multa De 10 mil millones De pesos Porque Este No fue Un proceso Consideramos Cuidado Y Presumimos No quiero adelantar De que hubo Falsificación De documentos Entonces Si Terminamos De descubrir De que Se falsificaron Documentos O que se usaron Documentos Extemporáneos Vamos a proceder Legalmente Y eso es Lo que tenemos Que hacer En todos Los casos Cero Impunidad Vamos a informar Brevemente Sobre el curso De la epidemia De COVID Y también Sobre el avance De la vacunación Contra COVID En particular En niñas y niños De 5 a 11 años De edad Si me pasan La primera Por favor Aquí vemos Nuestra curva Epidémica De agregación Semanal Esta es la Representación Gráfica De la cantidad De casos De enfermedad Que se van Presentando Por semana Y pueden ver Ustedes En el extremo Derecho Es la situación Que enfrentamos Más recientemente Desde hace 14 semanas Con este incremento En el número De casos Que se presentan Por semana Hay algunas Indicaciones De que está Desacelerándose La transmisión De COVID En México Esto lo vemos Porque en los Distintos indicadores Que tienen que ver Con la ocurrencia De casos nuevos De hospitalizaciones Nuevas Y de muy lamentables Defunciones Así como los Porcentajes De positividad Estos indicadores Los distintos indicadores Que tenemos De actividad epidémica Empiezan a mostrar Reducción Ojo Todavía no es Que disminuya La cantidad De casos Diarios O la cantidad De casos Semanales Cuando se compara Con las fechas Inmediatas Previas La semana previa O el día previo Todavía no es eso Pero sí vemos Que el aumento Que se presenta Día con día O semana Con semana Es ya menor Al que se estaba Presentando En las 14 Semanas anteriores Esperemos Estemos expectantes Nosotros lo vigilamos Diariamente Y estaremos informando Cuando ya se esté Presentando Una reducción Por el momento Seguimos con las mismas Medidas De precaución De prevención Que hemos estado Indicando Desde el inicio De la epidemia Lo que está muy claro Es que La gente Va a decidir Hacia adelante Independientemente De quien sean Candidatos Mujeres O hombres ¿Qué es lo que Se va a decidir Hacia adelante? ¿Quieres que Continúe la transformación? ¿O no? Es transformación O retroceso O retroceso Así está Porque Los del bloque Conservador No quieren la transformación Presidente ¿Quién te amenazó? ¿Quién te amenazó? Por favor Presidente Eso sí Me he ausentado De sus conferencias Hago asalto de matas Como un delincuente Presidente Recibí una llamada El 8 de julio El micrófono Jesús Ramírez Cuevas La secretaria Rosicela Alejandro Escinas Tuvieron a bien Apoyarme Me sacaron Con escoltas Del estado Donde andaba Quiero saber ¿Dónde estabas? En Quintana Roo Pasé Tabasco Estuve en Veracruz En Puebla En Campeche El mecanismo ahorita Me está retirando Las escoltas No Hoy a las 2 de la mañana Mi hija salió del país Voy a la fiscalía A ratificar mi denuncia Quiero dar con los agresores Quiero recuperar Mi tranquilidad Te vamos a seguir apoyando Aquí se va a quedar Contigo Se va a quedar La secretaria de seguridad Quiero saber Quién está detrás De esta amenaza Se presentaron Como el cártel Jalisco Nueva Generación Esta conferencia La escucha Todo mundo Presidente Si el señor Nemesio Seguera Le puso precio A mi cabeza Que me lo haga saber Por cualquier medio Así se presentaron Pero Sospecho de alguien más Se están ocultando A un servidor público Tengo las pruebas Estoy presentando Todo En la FEAD Presidente Perdón Presidente Te vamos a proteger siempre Cuenta con nosotros Habla con Ya lo estaba haciendo Sí Y tienes todo nuestro apoyo Todo nuestro apoyo No estás solo Y los que están Amenazando Que sepan Que no Hay impunidad Que No se protege A nadie A nadie A nadie No tenemos relaciones De complicidad Con nadie Y lo más importante Es la vida Y van a Estar ustedes siempre Protegidos Apoyados Por nosotros Y platiquen ahora Y todo Nuestro apoyo Todo Estoy firme Presidente Estoy haciendo Mi labor Periodística Soy periodista De Cuenta propia Presidente Soy independiente No Obedezco A ningún Interés Más que al Periodístico Estoy haciendo Mi trabajo Estoy denunciando Por ruptelas Sí Hay que seguir Adelante Y También No Dejarse intimidar Así como Hay que cuidarse Y no hay que ser Temerario Ni emitir Juicios Temerarios Así también Hay que Tener Valentía Aquí estoy Porque la libertad No se implora Se conquista Entonces Cuentas con nosotros Siempre Vas a tener Siempre Gracias Presidente Y estoy firme Estoy firme Y valiente Quiero saber Quienes son Estos agresores Sí Y ahora se puede Porque Aunque no les guste A los conservadores Y a Voceros Y a No Eso Eso es Para cada Quien Pero Sí hay Mucha provocación Hay muchos provocadores Entonces Aunque no les guste Ya El Estado Mexicano No es el violador Por excelencia De los derechos humanos Es otro tiempo Gracias Gracias Presidente Gracias No, no me gusta El dicho Ojalá Fuesen más papistas Que el Papa No Son más Entreguistas Que Los Ultraconservadores Es increíble Entonces Ahora Traen eso No va a pasar Nada Pero ya se están Frotando las manos Hablando de que Ahora sí Igual De Como supuestamente Me recibieron en la Casa Blanca No A ver Primero Nos vas A financiar Mil quinientos Millones De dólares Segundo Queremos que Este Detengas A Caro Quintero Tercero Que ofrezcas Disculpas Por Haber Promovido El que No asistieran A la llamada Cumbre De América Otros países Por haberte Insubordinado No Presidente Biden Es Una persona Decente Respetuosa Es que Riva Palacio Pues a quien conoce De los políticos A Salinas Y cree Que todos los políticos Son como Salinas Es Un buen gobernador Ha hecho Un buen trabajo Y No descartamos El que Participe Con nosotros En el gobierno Más adelante Todavía Le faltan Dos meses Para entregar La gubernatura Entonces vamos a A ver Esa Posibilidad Pero no Se descarta Porque Quien Puede Ayudar Para Seguir Impulsando La transformación Del país Está Convocado Está Llamado A participar Es que regañan Regañan Que es mucho tiempo Nada más Termino Ya De nuevo Enviándole Nuestro Abrazo Fraterno Nuestro abrazo Cariñoso Fraterno Respetuoso Solidario A Las familias De los marinos Que perdieron La vida En El desplome Del helicóptero Volvemos A repetir Lo que Ya hemos Dicho Que Dieron su vida En cumplimiento De su deber Y Que Van A contar Siempre Con nosotros Explica Sobre todo La resolución De la corte Porque ellos Pensaban Que En el poder Judicial Se iban A A revertir Medidas Como Lo del Autoabasto Y la corte Decide Que el autoabasto Es un fraude Legal Ya parece Que El gobierno De Estados Unidos Va A A Exponerse A que Nosotros Les Contestemos Que están Apoyando A corruptos Claro En el caso De que Fuese así Claro Que lo haríamos Le mandaría Yo una carta Al presidente Valle Claro Es decir Oiga usted Está De acuerdo Que Pague más Por la luz Proporcionalmente Hablando Una familia Mexicana Que lo que paga Una empresa Como Oxxo Eso es lo que Ustedes están Defendiendo Claro Que Ni Está Pensando El presidente Biden En eso Este es Un asunto De Estos Intereses Ultra En primer lugar Es un procedimiento Que Está Establecido En el Tratado Se ha recurrido A Este Procedimiento Si mal no Recuerdo En cinco Ocasiones Lo ha hecho Estados Unidos En contra De Canadá Canadá En contra Estados Unidos México Y Canadá En contra De Estados Unidos Y ahora Estados Unidos Y Canadá En contra De México O sea Es un Procedimiento Que se Contempla En el Tratado Es una Consulta Acerca De Políticas Que Se Presumen Contravienen Lo establecido En el Tratado Hay un Plazo Para Dar Respuesta A Esas Consultas De Un poco Más De 70 Días Y luego Si no Hay Acuerdo Se Va A paneles Internacionales Para Que Se Dirima Sobre El caso Quien tiene La razón Es un Proceso Nosotros Vamos A llevar A cabo Todo lo Que nos Corresponde Y Dejar De manifiesto Que no hay Ninguna Violación Al Tratado Y Aclarar De que Podemos Tener Relaciones Comerciales Pero Nuestras Políticas Las Definimos En México En El caso De Deban Y Escobar Se Tuvo Ayer Una Reunión Con La Gente De La Secretaría Por Instrucciones De la Secretaría Rosa Y Cela Y Se Va A Reforzar Toda La La Colaboración A Partir Del Oficio De Colaboración Que Pidió La Fiscalía Nuevo León Para Poder Agotar Todas Las Líneas De Investigación Evidentemente Le Corresponde A La Fiscalía Nuevo León Pero Nosotros Vamos a Ser La Parte Que Nos Corresponde A Partir De Este Oficio Evidentemente Para Nosotros Este Dictamen Pericial Tiene Toda La Validez C Tiene 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 Expertos Muy Calificados Y A Partir De De Lo Que Ellos Determinan Como Causa De Muerte Y El Intervalo Post Mortem A Partir De Ahí Se Reforzarán Todas Las Líneas De Investigación Para Poder Esclarecer Este Caso Y Que Haya Como En Otros Casos Castigo A Lo Responsable No Hay Un Mexicano Un Mexicano Ya No Hablemos De Un Político Porque Esos Conocen Mucho No Hay Un Mexicano Que Conozca Más Los Municipios De México Que El Presidente De México No Hay Nadie O sea Y Si Sale Alguien Por Ahí Que Diga Que Conoce Más Que El Presidente De México Si Que Aquí Lo Espero Esa 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 Ya Estoy Muy Presumido Pero Este Dos No Hay Ni Un Periodista Ni Un Intelectual Ni Un Servidor Público Que Hable Más Con La Gente Que El Presidente De México Si Hay Alguien También Que Venga De Acreditar Sin Embargo Cuando Ponen A la Venta Los Objetos Dicen Procedente De Teotihuacán Entonces Ellos Mismos Están Confesando Su Fechoría Y Por Eso Nos Complace Mucho Esta Campaña Que Se Ha Desarrollado Y Ha Tenido Buenos Resultados Bajo El Lema Mi Patrimonio No Se Vende Eso Me Parece De La Mayor Importancia Ha Tenido Mucho Éxito Tan Es Así Que Que Varios Países Diversos Coleccionistas O Sus Descendientes O Individuos Que Demandan El Anonimato Se Acercan A Nuestros Consulados Y Embajadas Para Regresar Bienes Culturales Esto Próximamente También Se Obtendrán Más Piezas De La Procedentes De La República Italiana Nos Lo Han Estado Avisando Y Ellos Constantemente A Través De El Arma De Carabinieri Unidad De Tutela Del Patrimonio Cultural Que Es Un Interesante Modelo Que Obviamente No Se Trata De Copiar Pero Si De Aprender De Las Lecciones Que Nos Brinda Esta Experiencia Italiana Se Van A Recuperar Y En El Caso Enviar Un Abrazo Respetuoso Susana Carreño Que Fue Víctima De Una Agresión Hace Algunos Días Una Periodista De Aquí De Puerto Vallarta Que Frecuentemente Asiste A Las Mañaneras En La Ciudad De México Fue Agredida Afortunadamente Salió Adelante Ayer Me Informaban De Que Ya La Van A Dar De Alta Es Una Mujer Muy Fuerte Con 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 Y Le Enviamos Nuestro Abrazo Nuestro Saludo Cariñoso También Desear Que Le Sea Leve Al Presidente Biden Su Eh Situación De Contagio En COVID Tenemos Información Que Sigue Trabajando Está Aislado Pero Sigue Trabajando Y Le Deseamos Que Se Recupere Pronto Deseo Que Se Pongan De Acuerdo Los Telefonistas Con La Empresa O La Empresa Con Los Telefonistas Que Haya Acuerdo Que Se Concilien Que Si Están Así Que Se Corran Que Aporten Los Dos Y Yo Lo Deseo Porque Es Una Empresa Mexicana Y Lo Deseo En Beneficio De Los Trabajadores Y Se Tiene Que Conciliar Y Tengo Mucha Confianza Porque Carlos Es Lin Es Una Gente Sensible Sabe Que Son Otros Tiempos Les Voy a Confesar Algo Hace Como Tres Años Más Me Mandó Una Gráfica Sobre Los Salarios De Slim La Evolución De Los Salarios En México Reconociendo De Cómo Fueron Perdiendo Poder Adquisitivo Los Salarios En México Con Relación A China Y Lo Que Me Llama Mucho La Atención No Sea Ustedes Es Que Haya Tanto Traidor A La Patria En Nuestro País Que Vez De Defender A México Defienden Los Intereses De Países Y De Empresas Extranjeras Es Increíble Se Cierne Todavía El Espíritu De Santana De Porfirio Díaz De Salinas De Gortari Pero Muchísima Gente Sobre Todo En la Academia Con Los Pseudo Intelectuales Expertos Internacionalistas Como Quisieran Que Nos Castigaran Los Extranjeros Que Nos Fuera Mal Es Increíble Tenemos Una Relación De Más Respeto Con Los Gobiernos Extranjeros Que Con Estos Entreguistas Claro No Hay Que Olvidar Lo Que Hicieron Los Conservadores Cuando Nos Quitaron El Territorio Nos Arrebataron Más De La Mitad Del Territorio Cuando El Gran Zarpazo Fue Lo Que Quedó Mínimo Lo Que Dice Reconocimiento Del Dominio Directo Y La Propiedad Inalienable E Imprescriptible De Los Estados Unidos Mexicanos De Los Hidrocarburos Reconocimiento Reconocimiento Del Dominio Directo Y Propiedad Inalienable E Imprescriptible De Los Estados Unidos Mexicanos De Los Hidrocarburos Según Lo Dispone Este Tratado Las Partes Confirman Su Pleno Respeto Por La Soberanía Y Su Derecho Soberano A Regular Con Respecto A Asuntos Abordados En Este Capítulo De Conformidad Con Una Sus Respectivas Constituciones Y Derecho Interno En Pleno Ejercicio De Sus Procesos Democráticos Dos En El Caso De México Y Sin Perjuicio De Sus Derechos Y Remedios Disponibles Conforme A Este Tratado Estados Unidos Y Canadá Reconocen Que Que Reconocen México Se Reserva Su Derecho Soberano De Reformar Su Constitución Y Su Legislación Interna ¿Dónde Está El Cambio De Reglas? México Tiene El Dominio Directo Y Propiedad Inalienable Y Prescriptible De 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 Los Hidrocarburos Todos Hemos padecido Dos calamidades Que Que nos Que nos Han Traído Muchos Dolores Sufrimientos Externas La pandemia Y esta inflación Que es mundial Propiciada Más que nada Más que nada Precipitada Exacerbada Por La Guerra En Ucrania Que Ya venía Mal Economía Se Complicó Con la Pandemia Y Terminó De Agravarse Con la Guerra Entonces Son factores Externos Que Pueden Mejorar Pueden Cambiar Por eso Celebro También Que ya No hay El Ambiente Que Hubo Al inicio De La Guerra Se Acuerdan Sanciones Y Declaraciones Y Acusaciones Mutuas Como que Se ha Serenado Un poco El ambiente Mundial Entonces Si pueden Haber Oportunidades De Un Arreglo Cedillo Redujo 31% Homicidios En su Sexenio Este Es el Que Más Bajó En Homicidio Ahora Si Lo vemos En Deuda Pues Nada Más Imaginen Que Fue El que Convirtió Las Deudas Privadas De los Banqueros En Deuda Pública El Fobaproa Que Nos Ha Costado Tres Billones De Pesos Pero En esto Si Bajó Fox Subió Muy Muy Poquito 1.6 En Homicidio El Campeón Eso Les Molesta Muchísimo A los Que Avalaron El fraude Porque Él Llegó Robándose La Presidencia Aumentó Homicidios 192 Por ciento Porque este fue el que declaró la guerra Para legitimarse Como no había ganado También Por quedar bien En el extranjero Sin un diagnóstico De lo que estaba pasando Le pegó un garrotazo Al avispero A lo tonto Sin que Esto Es 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 ¡Gracias!